En vida, Diego Reddy. En vida, María Eugenia Suárez. En vida, este pibito de 11 años, Ignacio Reddy. Francisco Reddy, hijo del primer matrimonio de Diego. Lo encontraron sospechoso primero y ahora acusado después de matar al padre, a la esposa del padre y al hijo de ambos. Todo esto ocurrió en Chascomús, provincia de Buenos Aires. La policía encontró a Diego asesinado a un disparo. A pocos metros de un establecimiento rural donde habían matado a María Eugenia Suárez y al chiquito Ignacio Reddy. La familia estaba encargada del cuidado de una estancia. La muerte del padre dio un vuelco a la causa y en un primer momento lo tuvo a él mismo, al muerto. Vos te das cuenta como sospechoso de haber matado a la que en vida era su esposa y al pibito de ambos. El fiscal va a indagar a Francisco Reddy, el que detuvieron, a preguntarle por la alevosía. Y si es así, será acusado de homicidio agravado por alevosía en concurso ideal con homicidio simple. Primero por las primeras víctimas y luego habrá una ampliación de la declaración en estos momentos al sumarle el crimen de su padre. Incomprensible locura brutal y de tres disparos limpió a una familia. ¡Gracias!